...para aplicarla en nuestra actividad. Un error en la encomienda, hizo posible que Edgardo, Hugo Joffrey, comience a escribir un hito en el fútbol y en la vida. Fue un trotamundo. Todo indicaría que será el sector donde habrá más fútbol. Ahí está Joffrey. ¡Qué taponar su gol! ¡Qué hermoso gol del argentino! El hombre que hemos entrevistado. ¡Volveamos! Un golazo del número 10, Deo Higgins. Recibe el pase de Atanozovic, amortigua y saca un derecho. ...por Asturo Salah, el cuadro Everton por Gustavo Cortés. Y aquí vemos a los 81, Edgardo, Hugo Joffrey, gran figura de Everton, dejando el 2 a 1. Apenas 9 minutos del final, triunfo parcial de Everton. Víctor Ojeda ejecuta Edgardo Geofroy y el marcador 1 a 0. ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.